hola robert mira te cuento a mí me tuve una represión sindical muy fuerte llegaron a despedirme en un mes que me hice delegada fue una represión sindical y me despidieron bueno estamos peleando lo hacen el tema está ayudando el problema es que ya me advirtieron que podrían represaliar también a los usuarios o sea grandes dependientes eran mis usuarios por defenderme bueno pues nada han empezado ya las represalias no se están cumpliendo los servicios como se deben de cumplir están cobrando subvenciones y con servicios y con fondos públicos pues haciendo cobrando esos fondos públicos la empresa la carrasca pero han empezado a represaliar a los usuarios yo acabo de venir ahora de la casa la señora está llorando no le están dando el servicio que le corresponde además la están amenazando con ponerle auxiliares que ella no no quiere como por ejemplo le dicen que solamente tienen un hombre para ponerle y la señora pues está llorando porque porque ella no quiere que una mujer mayor quiere que la laven y las en una señora que no se puede mover tiene de cuello para abajo está paralizada ha tenido cinco ictus y está muy mal y bueno pues está llorando porque mi ex jefe se lo está poniendo muy difícil muy difícil toda la familia lo está pasando muy mal su hija lo está pasando muy mal estoy recibiendo llamadas todos los días y bueno pues vengo ahora de su casa de calmarlo de decirles que todo se va a arreglar pero necesitamos apoyo necesitamos apoyo porque esta señora lo está pasando mal su familia también su marido también y necesitan necesitan que esto se difunda